¡Tiempo! ¡Tiempo! Y ya me lo he follado Después de la batalla Se va a retirar hermano Y le va a pedir a Fluca Que le haga el comunicado ¡Tiempo! ¡Ay mi madre! Y hace años que demuestro a los rivales Que le rompo el cráneo Y hago mil daños colaterales Tú estás horas en bares Bebiendo como un extraño Pensando en que hace años que no vales Y es normal que pienses una cosa así Por eso te voy a matar Y a demostrar en el free Que no puedes hacer nada Y mucho menos contra mí Porque soy Ferran Adriallo Y comes en el bullicio El bullicio de la puta gente Te hace ver sentir como a Tenerife enfrente Porque después de clavarte una lanza Te roté la cabeza hasta el grado 120 ¡Yes! ¿No lo entiendes? En una internacional Le dijiste adiós y para siempre Y una nacional también evidente No eres un centauro Aunque estés parado enfrente Pero sí que tienes tuernos En medio de la frente Por los que tu novia pone siempre De hecho yo soy un centauro evidente Porque es el rabo lo que mide metro 20 ¡Última! Esto es un deleite Una chica preciosa que se viene con skater Tú no eres precioso Tú no eres de los Lakers A tu cara preciosa hoy le he hecho un combo breaker Hotchats Y en voz Mister Ego vs Bibi Papa Oh shit, si lo estamos en 3, 2, 1 A ver mierda con ojos mal gasto de piel Voy a matar a este toyaco A veces me trabo y a veces te la tranco Que ha dicho que es Raúl González Blanco Te llamas Vicente, el nombre es feo Pero creo que no es pa' tanto Entonces, joder, otra vez vuelve Vicente Si tú en esta liga estás por accidente Estás aquí porque ha faltado mucha gente Ni no estás por culpa de cualquier sobresaliente Hoy no se hacen sobres porque no hay dinero Te estás columpiando con el flow de Mister Ego Entonces, te metes conmigo y te picas Estás en una liga que hace por lo menos 4 años Te la criticas Entonces, ¿qué me haces? El rey de la calle, primo Me da igual, joder, yo soy prolijo Tú qué coño vas a ser el rey del hip hop Y de Lander vas a enseñarle a un padre A hacerte hijos Venga, cómprate una moto que no funcione A mí me da igual, chaval, joder Yo tengo ya mis posiciones A ver si te estrellas y pierdes papeles La moto no te funciona como a Jack Stellar Vuelve, ¿quién es? Última ¿Has visto si es lo que sucede? ¿Has visto, joder, cómo este va a la interferie? ¿Ah? Freestyle Master Debería ser eso Freestyle El Mister Series ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Es normal que yo te pinche Tú no eres la chinchilla Tú lloras como los chiches ¿Sabes por qué yo soy el cabrón? Soy el White Walker Que va a reventar tu alenón Así que ya está Yo empiezo con ventaja Tú el muñeco de Happy Meal dentro de la caja ¿Cómo es? Así te digo que ya lleva la avalancha El jurado no da X La guiniela no hay revancha ¡Yeah! Que te den por culo Porque bueno, los Kleenex Este es el estreno Yo rapeo de cine ¿Sabes lo que pasa? Que tú ayer has llorado Porque tu madre dejó Todo tu brinder cerrado Es la posición Toyaco Enfrente del misionero Te vas a quedar a cuatro Porque bueno, cuatro puntos Yo te rompo la cabeza Y te dejo difunto Puedo hablarte de cabeza Cuando quieras En el niño Te pone un clip En medio de tu video Eso es lo que está pasando Cabrón Tú andas un poco raro Igual que el clip del World Así que Ya te digo que eres un deficiente Ves mis bolas calientes Eso es lo que ves Lo siento, qué asco Abismo va con B Apuesto esa palabra a Zasco Tiempo Ay, 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 ay Tres, dos, uno Yo, yo Están hablando de estilo Con este contraste Hijo de puta Conmigo no puedo en la sede No va a compararse Es el año 2020 Yo causo desastre Me comparan con el pillón de 2020 Por la verdad Quitanla que el talento se expande Que van a hablarme Mi estilo es el más fuerte No puede escogerme Yo soy este pito invidente Me votan como el presidente Claro que el track de mi track Es el 2020 Porque llegan desde los futuros Mandados hasta la antigüedad De los tracks de pintura rusa Hey, ay ¿Qué pasa con el 2020? No puede escogerme en el tente Porque estaba claro Que pillo este rapido al niño Es el 2020 Porque esto es un juego Y al niño lo escriño Súman los 20 Es el 10 de Maradona Y el dorsal de Ronaldinho ¿Qué pasa con el 2020? Daros tranquilos Que parto este vídeo simbólico Robo este track en el 2020 No se puede ver Esto no es lógico Yo el 2020 Lo parto en mi forma Y aciente rompiendo el eje Cronológico Cambio Y tú no te emociona Me da que Gassir siempre Te lo detona Antes del 2020 Cuando se podía Así que salía de fiesta Siempre a todas horas Entonces tu cuerpo Pargela Siempre me recuerda Bandera española Porque está claro Que iba mucho más morado Justo antes del corona Hola Republican Armano Por eso Yo soy rapeo Y te parto Esa es demasiado hardcore Pero no la entienden Porque es muy vasto Y yo el micro insofacto Yo si le parto De la tomando Cuando yo estoy rapeando Noto que tengo más focos Que la pandemia en marzo Entonces esto es 2020 ¿A que sí? Basta los siglos Y sigue Gaffir Te hablo de los años Que viví A ti por años Te llama la historia De la humanidad En el mundo del free Por su trayectoria Solo empezó a hacer historia Cuando aprendió a escribir Demasiado para ti Es que es solo un subido de mierda Un ególatra Y un hipócrita Sweet Eres tan falso Y tan mala persona Que sabes algo que MC Que irónico Que el peor año para el mundo Sea el mejor para ti Tiempo Toma energía Uno Tiempo Yo eres una mierda En las composiciones Y te arranco la entrepierna Con una sierra Que tiene 12 motores Eres una puta perra En una guerra En condiciones Te voy a dar más felpa Que la que te dio el escone Oh yes Cállate la boca Te lo digo Bien que después viniste Y dijiste que ya hay que ganar A tu amigo Tú no vas a ir a la puta Inter Me llaman la alfombra roja Le estoy abriendo Paso al mister Yes Al mister mister ego Tú puedes irte luego Luego que la Inter perdiste Y no lo viste Que no avanzaste Y fuiste ciego Hacia un aro de fuego Y en fuego te convertiste ¿Cómo? Cállate la boca Sabes lo que pasa Yo soy fuego Y a ti nadie te llama Porque eres un brasas Deja de repear Así sabes Que parece Rapsus Clay Jugando al Scrabble Que nadie me llama Me llama tu Yamakashi Para que vaya a su makama Y la convierta en Yamakashi Así de fácil Así de sintaxis Así de prasic Y así yo te golpeo Con mis sassics ¿Qué coño dices? No te quiere nadie Tú golpeas con tus sassics Yo hago mordida de Tiger Cállate la boca Cállate la boca evidente Te vais con el Air Force One Del presidente ¿Cómo? Hacen mi mordida de Tiger Será Tiger Goose ¿Por qué no? Como freestyler Yo me follo y le consumo Lo arroyo el cogollo Lo fumo Lo follo Y eso yo más uno Oh, eso yo más uno Yo soy el cabrón Más uno Que dices tú oportuno Yo soy un mal jugador Del uno Todo el rato Porque no paro De comerme Esos más cuatro ¿Qué son más cuatro? Cuatro por cuatro Dieciséis Mi polla lo mide un rato Pero bastante mal De dieciséis Novato Lo multiplicas por dos Y treinta y dos Lo que yo a ti Te meto a cuatro Claro que sí Eso ya me dice el chaval Lo siento hijo de puta Me vas a hacer un oral Ha hecho unas operaciones El memo Tenía la mano en el bolsillo Pues está contando Con los dedos Con los dedos Deja que me lo imagine Te voy a follar Es la vorágine de Ginés ¿Para qué tú te lo imagines? Me haces un oral Después de que me corra Tú usarás el oraldine Yo usaré Un jodido oraldine A tomar por culo zasto Lo siento Yo soy el cabrón Yo uso el oraldine Tú pareces un yankee Que hace gargalas Con una copa de brandy Tiempo Díselo en tres Dos Uno Tiempo Me hablas de trayectoria a mí Lo siento No he venido esta semana Concentrado para ti He grabado tres temas He grabado dos videoclips Y con un micro de mierda Estoy callando a un país Así que mejor que lo dejes Piazo guarra Porque cuando viene este Sabes que se despilfarra La armonía De Paco, de Lucía En la guitarra No es Casey Soy lírico Rapeo y solo barras Delante Por delante Y por detrás Me dices tú Que en el rap No tienes loop ¿De qué vas a hablar? ¿Tú de luz? ¿Qué? A los hijos Los educarás tú Como sigas a este paso El profe va a ser de Red Bull Así que Déjalo mejor Que ya se aplique Y pregunto Que vengo Y ya les dejo difunto Coma y punto Has matado solo Al quinto vikingo Pero los vikingos Vienen miles juntos Uno por detrás Y otro por delante Uno en escenario Y otro en parque Me hablas de trayectoria Tú a mi hermano Si cuando tú no habías rapeado Tenía la maqueta El año ¿Sabes dónde me la hice? Última En la sala de estudios De mi instituto Y esos me respetan ¿Cómo es? Me la escribí Me la escribí en el baño Y aquí sigo rapeando Después de casi 11 años Tiempo Tres Dos Uno Ratata Ratata Tiempo En el ascenso Tú me dejaste tercero Pero desde luego Quedaste segundo Y es ridículo Estás presumiendo de ese puesto Para que luego diga Que es el más fuerte Siempre por sus vínculos En Red Bull también Quedaste segundo Y si siempre tienes ese puesto Por culpa de tus versículos Es que la vida Te está intentando decir Que para entenderte Nos han hecho falta Los subtítulos ¿Cómo es? Entonces te deberías De callar hermano Porque me parece Que te parto con el hardcore Hago solo gestos Que te lo hago en tu cara Que aunque yo parezco pequeño En si aquí la reparto Que no me hables De Lebron James Porque es el baloncesto Lo que estamos logrando Si tú eres el dinotren Y yo el tren inferior Que tenía Tracy McGrady Jugaron Toronto Raptors ¿Cómo es? Demasiado para ti Habla de la claustrofobia Que tiene el Gafi Ser tan pequeño Y llegar aquí Hijo de puta En serio te crees Que eso es fácil Pero tú tienes otro problema En tu mente Que me parece Que si te jode tu praxis He creado tantos muros mentales Que he convertido Tu sistema neuronal En una red de Yamakashi ¿Cómo es? En tonte de parto A mí no me gritan tan alto ¿Y cómo criticas Las comparaciones que hago Y las estás tirando? Me recuerda a San Pedro Cuando renegó De Jesús en su bando Porque reniega tres veces Y el día que muera Lo va a hacer rezando Tonta mía ¿Verdad que puede que le rompa? Hoy día Que no me hable De la linterna de la luna Porque me da que le abruma Que es una tonta mía Él no tiene luz propia Llévame de historia A la sombra mía Y con mi mente Yo soy como un linterna verde Medido en el faro De Normandía Última Hoy soy la última Mi hermano Y yo sí le voy a ganar Soy demasiado bueno Demasiado real Le gano al mejor De Andalucía Yo no voy a hablar De su familia Por mucho que le hable Porque solo dice tonterías No voy a hablar Porque veo que lo has tenido O te han educado mal Para hablar así de la mía Tiempo Uno Tiempo No cuentes mentiras Te golpeo el mentón Tú nunca respiras Porque yo soy un cabrón Cuéntale a la organización Que me conoces Hace 11 años Si no me nombras cabrón Pero tú y cuántos Y yo no la critico Vas a hacerme la de distraerme No me pico Tú vas a contagiarme ¿Qué vas a contarme? El míster fue al parque Solo para meter hocico Y tú vas al grano Pero siéndote sincero Yo la verdad siempre te quito de en medio Y no te envidio Y me tiró de Rodrigo Pero amigo ¿Quién fue el que fue Para darle reputación a sus vídeos? Tú y cuántos Tú y cuántos Que hablen de mí Me da igual chacho Porque la verdad Tú que me estás descantando Tú me da igual lo que digas Porque te estás desgastando Y en esta puta liga Tú que me estás cortando No tienes alternativa Para lo que me estás narrando Ponese un pie en la cima Luego te estás cayendo Al puto suelo Te distraes Porque nunca estás alcanzando Loco ¿Y sabes qué pasa cabrón? Yo tengo estructuras Y muy bueno patrón Y él se ha preparado Unas cuantas Y cuando canta Se ha distraído Con lectura de un guión Y Ya está mucho Y tú en la Biblia Por eso es una mierda loco Y hoy danos auxilia Yo admiro a mis colegas Hermano, admiro a mi familia Tú no los admiras nunca Solo les tienes envidia No le tengo envidia No sé de sobra que lo he dado Yo lo quiero Que nunca pueda estar ahí sentado Claro que soy la Biblia Retrasado Hago un apocalipsis Del mismo libro Que en mi vida Yo he creado Oh sí Que ha creado El apocalipsis Men Se piensa que es Jesús En la cruz Y va a vencer Para los que te escuchan Eres Jesús LC Para nosotros El que confundimos Con el deliniere Con el deliniere Hermano Eres un hijo de perra Mira a Urban Rooster Que yo suba Ya le aterra Pero se de sobra Que viví en paz Es difícil Porque encontré la paz Viviendo en un mundo de guerra En un mundo de guerra Pero que me cuenta Compasiento sobre el ritmo Hermano Pa partir de todas las bombas Es un esquizofrénico Esta maldita zorra Porque vive obsesionado Con un complot en su contra No un complot en mi contra La verdad que decepción Se de sobra hermano Que tú eres de cascarilla Es verdad que en mi vida Hay un complot Per me lo callo Porque mi vida es Itachi Vivo en contra de mi villa Vivo en contra de mi villa Desde luego Y cuando sueno en el terreno Está más claro que le puedo Él es mi hermano Pero le gano en el ruedo Soy Itachi Y si me dejo vencer Es porque yo quiero Es porque yo quiero Es porque yo quiero Pero se de sobra Que te gano Y ahora mismo puedo Es Itachi hermano Pues claro que sí Me mollo Goku Porque hago el teletransporte Usando dos dedos Usando dos dedos Pero yo lo rompo No tiene dedos de frente Y lo dejo haciendo trompos Él quiere ser rollí Con el esfuerzo tonto Se quilló las tobilleras Y no levantó ni el polvo No levanté ni el polvo Vaya retrasado Puedo ser rollí Por el esfuerzo que he dado También puedo ser Climpeazo retrasado Porque aunque sea Super Saiyan Soy el más fuerte de los humanos Así es El más fuerte del humano Y sueno el listo Cuando llego sobre el ritmo Crucifico a Jesucristo Tengo tanto estilo Que pa' pulirme en batalla Soy el Super Saiyan Porque le hacen falta cisco Hermano, te lo juro Que ahora te la tragas Mira como lo parto Y en sus muertos se caga Eres Jesucristo en esta pantalla Porque hasta con tres clavos En las manos Se avecinan siete plagas Ah, se avecinan siete plagas Dale al toque Que yo sueno en esta errada Siempre le clavo el estoque Él va de Jesucito Para que todos le voten Pero tras ese Jesús Existe un judas iscariote ¿Cómo es? Sé que me repudiáis La verdad, primo Y por eso se desobra Que en la vida yo ascendido Antes que ser un fracasado consentido Prefiero estar en el banquillo Y jugar de revulsivo Sí Hermano, ese puede estar en el banquillo Yo soy Frodo en el altar Porque voy por el anillo Cállate la boca, chiquillo Entro en el segundo corte Soy la sangre del cuchillo Hermano, la verdad Que yo tengo la actitud Busca mi flash, hermano Ha venido Jesús En Frodo Bolsón está claro Porque en su tele Hay telarañas Y yo siempre busco la luz Yeah ¡Bol! ¡Qué tal a la mierda, cabrón! Me quetrece Es normal que yo llegue Y a ti te lefe Soy el mejor de estas FMS Hijo puta Yo vengo siempre a susperse Se pone eso Y no es porque bien le quede Es pa' que todos digamos Quien fuma la LS Oh, yes Es el que la fuma Lo siento, cabrón Yo ya siempre seré un mito Ese collar No te hace padecer favorito Que alguien le diga a Sier Que he encontrado a su perrito Oh, yes Es el collar Con el nombre ya Con esas joyas Es como un árbol de Navidad Más bien Eres como un calendario de adviento Por todo el puto chocolate Que te guardas dentro Así que Así que Es un experimento Pero como Shakira Piqué Sabes, cabrón Que yo te ganaré Pero en el momento Cállate la boca Y es que bueno, men Ahora no es asco Ahora es el niño de té Oh, no Te vas por el cielo Oh, no Tú dime qué te está pasando Mira qué gestos El pavo está mirando Con las barbas El niño de Jumanji Transformando ¿Cómo es? Sigue Cabronazo Ahora dime qué ha pasado Dime qué pasa Dime qué pasa, men Negro por dentro Dorado por fuera Un Ferrero Rocher Tiempo ¿Están ready? Ver si cambia esa base Y tráelo aquí Chao Se lo damos en 3, 2, 1 Mira, me has tocado en los cojones Eso te lo iba a decir No quería ponerme serio Pero te voy a partir Yo no soy el encendido Pues claro que no, pin, pin Pero para ascender con una réplica Prefiero morir ¿Has entendido de verdad, hermano? Y seguro, hermano Que en el ritmo lo atropella Yo soy el ejemplo De con el esfuerzo se llega Y tú el ejemplo De un estrellado Que intenta ser estrella ¿Cómo? Pues claro que sí Pero por mucho que lo intente No va a ser un hombre Para mí es en la estrella Mirada por un hombre Porque hasta con dinero Se te puede poner nombre ¡Chúpamela! En la ocasión al celebrar Nuestra diferencia Creo que ha sido un punto vital Respondo todo lo que dices Porque sí sé improvisar ¡Oh, yes! Pues claro, hermano En ese concepto También se trata fallar El aprendizaje Es un punto conciso Donde hago caso a mi Sol que me suele criticar ¡Hey, hey! Última Hermano, de verdad Pero esto no lo suelen puntuar Hilando tres patrones Con un concepto final ¡Hey! Cosa que no se ve nunca Y se debe celebrar ¡Yeeeh! ¡Yow, yow! ¡Hey, hey! Como pa, pa, pa Se lo damos en 3, 2, 1 Antes que pensarme algo Yo he venido a rapear en blanco Soy Raúl González Blanco Saúl cuando no sale al campo Tú que estás hablando Yo ando aquí Te dejo en broma No es broma Entra en la zona Vicente el comando Y tú que vas de rojo Esto no es pamplona Te dejo en un solar a solas Luego a que batalla reaccionas Estás perdiendo tu tiempo Perdiendo todas sus horas Y encima con el tiempo miento Tú no evolucionas Yo lo siento ¿Cómo es? Llevas aquí Cuatro años ¿Y qué ha subido? ¿Un escaño? ¿Qué ha subido? ¿Tu líbido en el baño? No Yo te estoy manteniendo a raya Loco, ¿no te parece extraño? Yes Mister, yo lo siento Tú, la verdad, contento Yo lo siento En esta ronda Pierdes el norte Tú sí, haz el gesto Que vas a contrarremolque ¿Cómo es? Dudo que te importe Normal que te tortee No te mosques Cuando te lo robe Dudo que te cosques Es normal Antes me han puesto postres El tuyo, el undécimo El mío, el top ten El vivi no te rompe Yo aquí con un roteiro Estoy haciendo loco Y la verdad estoy en serio Yo te quito de en medio Y estoy arriba Coronado Rezando hasta el Río de Janeiro ¡Bien! Oh, oh, shit En 3, 2, 1 Vámonos ¡Bien! No puedes venir Lo multiplico El Venet quería ser rapero Y se quedó mudo ante mi pico Tuvo una cita con la del grito Así es como te lo hago, men No pueden sonar tan bien Porque saben que se la clavo en la espalda Eres como Batman Robin va de fantasma Con dos cerezas Con dos cerezas Así mata a Pac-Man Oh, yes Es un caza fantasma Si no es por moda Es porque acabarás trabajando con aspiradoras Barriendo el suelo Que yo piso En el ascenso es verdad Siempre he sido un por culero Aunque vaya primero, segundo, incluso tercero ¿Qué crees que quiero el trono? ¿Acaso, compañero? Soy legítimo y vivo Con un trono que no quiero Que me cuentas una maricona Habla de que te osente Dentro de la zona Mi ausencia por mucho que no estoy Nunca te abandona Tú vives de narrador Vives en tercera persona ¡Yes! Que me cuentas maricón La verdad que en el patrón seguro que me enervo Hablando de la ocasión El castillo es ladrillo a ladrillo Por eso el rey siempre se debe a su pueblo La verdad, hermano, que te digo Sé de sobra que nunca he sido el ascendido Pero soy un déjà vu pa' la gente que vivo Porque creo que este momento algún día lo he vivido ¿Cómo es? Que no me hayan dado He venido a recuperar lo que el mundo me ha quitado No he tirado de camp Pero tú me lo has tirado Abre el cajón de trapos sucios cuando yo lo había cerrado ¡Oh, yes! ¡Eso no te hace un mejor amigo! ¡Te hace un puto desgraciado! El odio que guardo dentro Es una bestia que me corre y me dice ¡Mátalo! 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 ¡Yes! Pechuga del supe ¡Yes! Yo te traigo lechuga en modo úter A mí me da igual Tronco, te ha contratado Urban Rooster Pero te ha contratado simplemente Por lo bien que te va el router ¡Ah! Loco, yo ganaba en la calle He ganado en los Lines Que ahora estoy en el escenario Y yo me mezclo con Romario Y con Rivaldo Y tú tienes el cuerpo de estar muerto Con Ronaldo Nazario ¡Oh! Nazario estaba gordo Pero tiene una pierna Y te la mete hasta el fondo ¡Yes! Así que me da igual, hermano Ha venido de Oliver Canning Tiene los guantes de Bonano Ronaldo está gordo La meta está al fondo Vicente un sprinter La paga en el Inter toldo En el Barça coldo Normal, yo te rompo Estoy hasta la polla De que pongan a estos tontos ¡Oh! A estos tontos En el Inter toldo A mí me da igual El tronco El Inter lo forma gordo ¡Cómo! Es brindarte bordo El Inter son tonto Uno tiene nena por la Champions Se lleva a la Inter toto ¡Yes! Tú eres la Inter toto Mejor que te calles Sprinter un poco Te le emites por loco ¿Estás viendo cómo te rompo La pelvis, loco? Lo siento Aunque me tropiece Yo nunca me equivoco ¡Oh yes! No te equivocas Yo tampoco me equivoqué Yo también me tropecé Y mira qué rima me saqué ¡Hey! ¡Hey! Soy el genio de Aladín Y no pasa nada Porque por demás de un Michelin ¡Oh! Por demás de un Michelin La verdad se nota Debe pegar una patada A ver si te tropiezas Y rebotas ¡Ah! Yo creo que lo siento Yo traigo una pala y broca Pa' lavarte la boca Y que no digas palabrotas No digo palabrotas Idiota ¿Por qué está el Bibi Y no se harás rocas Me traigan al friki al bota A mí me da igual Me vas a dar una patadota Te voy a romper la pierna Así que aprende a andar con la otra ¡Oh yeah! Yo eres el que quiere Ser famoso Y que no tiene ni idea Yo el que tan solo está a gusto Cuando se rapea Me da igual lo que quieras Porque has visto lo que yo rapeo Cuando te veo Hasta creo una pangea ¡Yeah! ¡Oh! Creas una pangea Yo la separo en cinco Como Yugoslavia Va a tener cinco ideas ¡Como es! Así que no pasa nada Estamos en la Antártida La rima de Bibi es mala Bueno, pero es simpática Tú eres del Yugoslavia Yo soy Jokovic Y hablábamos del Inter Yo golpeo faltas Como Mijailovic ¡YES! Hoy lo siento Capichi Soy el Pichichi Soy Lizarazu Y también salí Hamichi ¡Como es! ¿Eres mi Hamichi O tienes un Tamagotchi Que se llama Bibi A mí me da igual Con lo que hables De Bosconovic Yo tengo la pierna Más grande que Libra y Móvil Tú eres Juanito Valderrama Y tocas huevos como Miche ¡Hey! Con cara de caniche Te oría como Nietzsche Mejor que ahora mismo Te explique que vas a pique Te romperé el tabique Mientras snifas te biche ¡Última! Snifas en Perú En Perú es la Internacional Y ahí no vas a ir tú ¡YES! Así que cállate, joder Que eres muy tol Y yo te gano hasta borracho Como el Dr. Bosconovic Sortear la entrada Sortear la entrada señores Está bien Está bien Está bien Mucho juego Me ha dado mucho juego Ok ¿Quién parte? Venga va, empiezo yo Sweet, sweet, pain Ver si lo tienes Run One Ponlo a andar Motherfuck Jack, jack, jack Boom Jack, jack, jack Boom Bab Qué batera Se lo damos en 3, 2, 1 Yau, yau Hablan de nacional No pueden ver Decrean Rombo el texto nacional Hasta esparcir una pangea No pueden verlo hermano Porque saben que yo tengo el track Dentro de España Yo soy la nación del rap Poco para condear hermano Dentro de esta espaza Que se dedique a otra cosa Aquí le dieron calabazas Lo saben hermano Sobre el beat Estos rappers van de real Y si tienen mascaretas Que por Halloween Yo parto el beat hermano ¿Cómo vamos a hacerle? Así que parto el beat Dentro de vuestro blog Querían hacerle prueba No pudieron con mi bro Porque no cabe el PCR En la nariz de R2 ¡Oh no! Eso sí que parte el drama Lo parto sobre el beat Aquí no hay drama Lleva dos semanas Y es lo peor que le ha pasado Al panorama Después de la muerte Dios el odio Y deja Takatano ¿Cómo es? Que me va a contar Mi estilo se recrea No estás más perdido Que Pinocho Dentro de un Ikea Así que lo parto Sobre el brote Y yo tengo madera Pa' tapar las ventanas De Kino del Tote Última Ya lo sabes tú mi hermano Lo parto al rado Siempre parto Sobre el pico En este trado Espero que hoy La suerte esté de tu lado Porque yo sé bien Que Dios Nunca ha jugado a los dados Es una pena Que me digas Que no soy rapero Que no tengo trayectoria Pero bueno Sigo teniendo más parte De Nacho Que de Menac Tú Seguro que tendrá Un millón Cuando saques El primer tema Si miras Si te quieren Que siempre tienes Dos puntos De puesta en escena Eres de los que se piensan Que la puesta en escena Es gritar Y luego hablas De clavarla en el bombo En la caja a la mitad Puestan escenas De mostrarles Lo que cuentas Al rapear Y si no suenas Con Vicente No sé Que quieres contar La verdad es que Esa contestación Ha sido de un tema Serio y profundo A mí no me hace falta Contar la verdad Yo ya nací Con libertad Como la vida De ese gismundo Me dice La clavo En la caja En el bombo Profundo Mira mamá Ve mis vídeos Hasta el campeón Del mundo Hola la madre de Menac Soy el campeón Del mundo Me veo sus vídeos Y duro como 10 segundos Tiene un hijo muy majo Que no será campeón Del mundo Y si está a mi lado Siempre va a quedar segundo Está Creo Creo que Se ha equivocado En el fondo Dice que dura 10 segundos Que estás viendo Mis batallas En azteca porno Se oye la conversación De fondo Ojalá Sonara en la caja Y la seguiría Clavando en el pombo Yo Se oye la conversación De fondo Solo cuando tú rapeas Cuando yo rapeo Hay un silencio hondo Quieren escuchar Lo que suelto Lo que pongo Les gusta lo que hago Les gusta lo que propongo Les gusta lo que propones Chaval La verdad es que ni a la mitad Tú lo que propones A todos nos da igual Ya no eres rapero Te llamamos Tiempo Tres, dos, uno Tiempo Me la sudas Y vengo rapeando Desde que despejé dudas Yo no me pienso ninguna Si no tenía una tesis Doctoral Con todas mis dudas Con todas tus dudas Me la suda Y es así Tú no te piensas ninguna Y ninguna piensa en ti Esa es tu vida Tú no tienes frenesí Siempre llaman al Bennett Es normal que frenemcís Que frenemcís No hablan de mí Pero soy el machote Con la misma lanza del Quijote A ti el rap Te ha puesto guapo y a tope Desde que sabes rapear Te ha salido hasta bigote Desde que sé rapear Me ha salido hasta bigote También me ha salido cipote Y te lo meto como el tote No vas a ser en la vida El más pegado del bloque Yo soy la AK47 Y tú super shocker Yo la super shocker O el pro evolution shocker O Eto Marcando un gol de solo un toque Tú podías venir Pero loco voy a tope Bennett despega de nuevo Es el Team Rocket Soy el Team Rocket No te equivoques Hago que evoques Yo no me equivoco Solo revoqué Todo lo que toco Con un dato Y que lo que Yo estoy loco Pero me lo sé un poco Yo estoy loco Pero me lo sé un poco Yo soy hierba de interior Estoy creciendo bajo el foco ¿Eres bueno o nega? Yo soy capaz De crear tu mala juntera Tú, mi mala juntera Se te cae la casa por las juntas Te juntas con tus colegas Y se preguntan Si entra en el buffet No deja ni la chusta Me meto en tu fe Y sé que no te gusta Oye, loco Yo soy más profundo Ya no entro al buffet Estoy perdiendo la tripa No las ganas de comer mundo Dices que solo hablas de tus colegas Quien barre solo pa' su barrio Llena su casa Y mierda Pero no eres el hombre Yo doy el doble Pobrecín Y vas a comerte el mundo Y el mundo te comio a ti Mira que resulta en un segundo Te fundo en un free Yo soy el mejor del mundo Entonces ¿qué te queda a ti? No eres el mejor del mundo Eres el mejor de país Yo te doy el doble Prim cada vez que suelto un free La diferencia entre tú y yo MC Es que tu primer disco Será con Disney Y el mío en verbatín Dale con los discos Hablando de los fallos También estás subido en una batalla de gallos Y has hablado de tus temas Yo ni me rayo Como era una puta mierda Lo escribiste en el baño Claro, lo escribí en el baño, nena Pero espérate un momento Porque yo te suelto la condena Lo escribí en el baño Porque soy un vater, nena Te hago tragar mierda Si me tocas la cadena ¿Cómo es? Me haces tragar mierda Si te toco la cadena Pues límpiate el culo, chulo Que ahora vas a salir fuera Lo que lloras en el baño Tú con tu llorera Es lo que disimulas Cuando vienen tus colegas Cuando vienen mis colegas ¿Qué pasa? Me pegas y te vas corriendo Pa' tu casa Loco, ni te enteras Te metes en un coche Y todo te va sobre ruedas Si la vida es el rap El rap está poniendo a prueba Si la vida es el rap El rap me dio la vida Y te la quita a ti Madre mía ¿Cómo se termina? Si el rap le da vida Y no marchita Después de la cita Te gustaba el rap Pero ahora el rap te complica Con tu quita Con tu chica Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo El tiempo me lo da, becae Si rapeo lento, más violento Eres el que se cae Alguno deja la droga y recae Estas ideas no te las trae ni las rae No me las trae ni las rae Estoy promocionando mis temas Hasta firmarte en las gae Tú podrías meterte contra mí Pero pae Si lo tuyo es música Llámala gae Si siempre hablas de tus temas Es una pena mi pana Porque no me llenan Creo que no me dicen nada Siempre sacas putos temas Después de cada jornada Porque buscas las visitas Y eso no vale de nada No vale de nada Visitas mi pana Porque quiero las visitas No ganarlas por la cara A mí esas visitas No me sirven de nada Al menos no tengo colegas Que han llegado por la fama Él me dice que no soy rapero Porque no tengo mis temas Por ahí subidos en Spotify Y en cambio me viene subido Porque él tiene temas Pero tus temas suenan Por lo que haces en freestyle ¿Cómo es? Por lo que hago en freestyle, my bro Pero ¿qué me estás contando? Si eres el mejor del mundo campeón Tú puedes estar tranquilo Que cuando saques un tema Va a tener más de un millón Igual me lo saco con otro nombre Y sin enseñar la cara Para que lo escuches Las noches y las mañanas Sin que sepas que sea yo Y encima te quedes con ganas Y luego vengas a contarme El discurso de la fama El discurso de la fama Que yo me quede con ganas Estarás durmiendo Abre la ventana Date con la puta realidad En toda la cara Voy a dejarte mi maqueta Debajito de tu cama Deja la maqueta debajo la cama Me canso Déjala ahí debajo Y así la cama la calzo Que el palo que sirve No la piso ni descalzo El peso que llevas Es el que cargo El peso que llevas Es el que cargo Es demasiado letal Para cargar Tan letargo A mí me da igual Que tú vivas descalzo Yo sigo rapeando Y de rapear No me canso No te cansas de rapear Tus fris No te cansas de intentar Bajar y no subir Subir y no bajarla Voy a encajar ¿Qué voy a decir de ti? Me dejo un punto Pa' que tengas motivos Para existir Yo no tengo motivos Para existir Por ello Me voy a por la Inter Ya por el anillo Desde que se han dado cuenta Para por lo menos Me respetan Y no es por tu cara Tú tienes un tamaño Hermano Que no es venidera Pero tu frente Del tamaño Plataforma petrolera Plataforma petrolera ¿Qué dices al niño? Yo que estoy en Saturno Me abduzco por los anillos Mi mente Tiene fuerza de un platillo volante Y en la suya va al volante Un puto mono con platillo Entonces ¿qué me dices? Me parece Que la vida inteligente Está en FMS Quería ser un alien Como ETS Y solo te pareces a él En las ETS Mira que te calles compi Yo te parto tol Y tú a mí no me ganas Por más que me la tires de boli Eres un enano Esto es la frevia de Toll Y si yo lanzo un frisbee Para tu altura Tú ves un ovni ¿Cómo es? ¿Qué ha pasado nene? Me estoy metiendo algo más que el pene Porque yo tengo la aleatoriedad de oní volando sobre el área de rutas 69 Hostia, qué bueno en el ascenso Que era sweet Pero si le apetecía Te partía el jazir Entonces yo soy la luna Y tú el mar de los MCs Porque lo mucho que subas Va a depender de mí Si era con las dos Lo entiendes Y me sale el mar Vas a mamar del detergente Perdí soy como el mar Haciendo los tsunamis siempre Me tiro hacia atrás Para regresar más fuerte Vamos a regresar más fuerte Tú estate tranquilo Que en el pino te trasciende Voy a ahogar su muerto Sobre este lago inerte No te preocupes Lo que el mar arrastra Te lo devuelvo Oye, qué está pasando A este puto niño lo estoy volando Porque en el rap soy como Vinicius Este es un ovni Mi rapa santo Que plataformas por Oblivion Mira, somos el barco de vela en la jornada Pero velas distintas Te lo explico cara a cara Porque el rap es el viento Que a esas velas soplaba A una la acelera Y a otra vela la apaga Última Nada, poco más que hacer, nene Hablan del espacio Y a desolar su sistema Está con un plutón Una chica verbenera Y mi Venus no va a amarte Pues conmigo es más serena ¡Tieeeempo! Dos, uno Mátalo Lo del ascenso es verdad Es la fama del Instagram Pero yo no me he subido Y he seguido siendo igual Eres tú el que se sube Y no me quiere gritar Y si un amigo envidia A otro tan amigo No se da ¡Ay! Entonces te va a matar mi brillo Porque yo si te apoyo del banquillo Es tu diferencia con el niño Que yo como rival te gano Y como compañero te humillo ¡Oh! ¿No entiendes cretino? Hablo de los gritos Porque antes te hacían ruido Siendo freestyles Retarais lo preparado amigo Parecen Nerón Quemando lo que han construido ¿Cómo es? Sabes que te duele ¡Hey! Sé que eres freestyler Sé que tienes level ¡Hey! Pero las escribes con el nene Pues tu confianza en ti Es menor que el miedo que me tienes ¡Cómo es! Cállate ya los pies ¡Oh yes! Los dos hemos llegado por el ascenso ¡Oh yes! Las botas de sudor Las tuyas de sufrimiento La envidia está ahogando al niño Que llevas por dentro ¿Cómo? Esto Última Esto es intelecto Responder a atacar Y usar los conceptos Él parece listo Porque son tontos el resto Y en el mundo de ciegos El rey suele ser un tuerto ¡Bien! 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 ¡Tiempo! Vestir elegante dice Debes decirlo por whatsapp Si te vistes igual que los ladrones De solo en casa Si me hablas de Piqué Tú lo sabes papi Claro que eres Piqué o Ansu Pues quieres follarte a Fati ¿Sabes lo que te pasa? Que eres un precoz Y te investiga la NASA Por ir tan veloz ¡Ah! Él siempre pierde Y no está chuti en modo Josh ¿Cómo se llama la peli? Pues solo en casa 2 ¡Oh oh! Eso me está diciendo En modo Josh Aprende a hablar por favor Tú no hablas de la NASA Pero en este escenario Yo parezco Team Wolf Metido en un planetario ¿Por qué tiras de fumar Si fumo hierba Desde siempre Te voy a quitar Esta mierda de pendiente Eres Sharon Stone En una tienda de pendientes Te sientes como un ratón En una fiesta de serpientes ¡Oh yes! Está claro En una fiesta de serpientes ¡Hey! Él dice cuánto cobra Y se cree que es real Cállate la boca Mi mierda es cierta Claro soy Sharon Stone Ya tengo la pierna abierta ¡Yeah! ¿Qué te importa mi saldo? No soy real Es que sé realmente lo que valgo ¡Hey! ¡Hey! A diferencia de ti Que eres Sancho Paz Allá al lado de mí Tu caballero hidalgo Cállate la puta boca Que yo te doy Que a pelea No es la muerte dulce Es la muerte de Dulcinea ¡Hey! ¡Hey! Dice de su saldo a estas alturas Eres un aeropuerto viejo Por lo poco que facturas ¡Oh yeah! Loco, que hablas de la Dulci Yo quedado con tu bitch En un jacuzzi Y ella me decía excuse me A tu lado tenía George Clooney Tenía una UCI Una cromada de Louis Vuitton La otra por Gucci ¡Claro que sí! Cállate que te veo ya sabueso ¡Oh yes! Claro que yo soy George Clooney Porque tú te vas Nespresso ¡Estás en el jacuzzi! ¡Qué bien! El Dandy de Barcelona también ¡Oh! ¡Guau! ¡Bien contra bien! No le pongáis un 4 A esa nota le un 100 ¡Guau! ¡De verdad impresionante! Ya te ha sido en el instante Esa ha sido buenísima Dice que me dé un 100 Hermano ¿Pero acaso tú sabes leer? ¿O tú aprendiste solo a hacer eso MC? ¿Para diferenciar el puto Rizla de los CB? ¿Pero has visto la maravilla que traes Tensi? Que tiene las patillas como las casillas de Kills ¡Como es! ¡Eso ha sido para ti! Ahora cómeme la polla Que en inglés se llama Dick ¡Oh no! Que en inglés se llama Dick Eso me está diciendo este jodido Gil Claro que se llama Dick Porque él es mi novia Ves la cosa muy negra Cuando te lancé mi milk ¡Sí! Te lancé mi milk Eres tan imbécil Que no vas a sobrevivir ¿Sabes lo que te digo? Al copsalvá a estar fuck police Porque nunca tuve respeto A hijos de guardia civil Claro que te callas la boca Que tú estás ya en primaria Porque para mí solamente eres un paria Fuck de police Me dicen todo el día Y ayer se pegó toda la tarde En la comisaría ¡Oh yeah! Por la bicicleta, chavales Última Por no pegarle a unos putos subnormales Yo he perdido la bicicleta Vale Tú la maleta Con todos tus objetos personales ¡Bien! ¡Oh! ¡Uh! Uno Tiempo ¡Ay! Que he venido a pena Que me pegas estos chacos Cuando pillo el beat siempre lo mato Lo mato hardcore dentro del pato Tu padre a tu madre le pegaba en el parto Tu naziste enano Y te pusieron de cuna un paquete de tabaco ¿Cómo? Porque fue lo único Que tu padre me dejó Cuando se abandona Diciendo que iba pa'l estanco ¡Oh! ¿Qué está pasando hermano? Ya está claro que no puede ni cogerme Hoy lo parto dentro de este tempo Porque saben que en el beat Esto sería otra historia Tú serías inmune al coronavirus Pero esa es otra historia Porque es tan enano Que el virus dentro de su organismo Sentiría claustrofobia ¡Oh yes! ¡Oh yes! Le pego una follada Que queda sobre tandas Ahora hace comparaciones Que yo hacía en 2015 Pero a él sí le respaldan A mí no me lo hacían No entendía del rap Dentro de esa tanda Pero todos saben Que el 23 va a seguir siendo de Jordan Por mucho que sea el bronce Él lo lleve a la espalda ¡Oh! Yo, lo que ya era suficiente ¡Gente! Deja, quédate tranquilo, pelma Yo te parto en vida En esta puta buena celda ¡Oh yes! Yo me llevo comparaciones Yo puse las reglas Por eso es imposible que me ventas Esto sería similar Intentar eglizar un sol Utilizando la linterna ¡Ah, ah! Sigue Como es Nerso y verse Nerso y verse Se lo damos en 3, 2, 1 Esto es por mucho, no es por poco La victoria tras la historia de un loco Tú quieres contarle tu historia Si estás bajo el foco Yo prefiero la que hay fuera Y esa me la sé por poco No se me escapa Te cuento historias no baratas Soy el narrador, cabrón, quien lo relata Y tú me miras con tus ojos de escarlata Sé tu historia y sé que has venido Pa' colgarte la plata El oro tenía dueño La historia no fue un sueño Fue la victoria a base de ponerle empeño Me fumaba otro leño Sí señor Escuchando el ruiseñor Pero ninguno de ellos pilló mis diseños No se me pira el cablet Estaba en la calle negro No rapeando con la tablet Putas como esta Yo no dejo ni que me hablen El Bennett ganando aquí Eso es la historia interminable Cambio Es que el rapero a los rappers Le da vergüenza Me duele en serio Duele hacerle caso En serio que me duele Tener que cortar su ocaso Eso es lo que pongo en trazo Si por mí fuese había doce Pero es que ese no es el caso Entonces es caso Entiendes esa esencia A ti no te escogieron Odiabas la competencia Eres como ese niño Que retiega de sus padres Y vuelve el día del entierro Reclamando por la herencia Entiendes Es un fallo de existencia Y no me sirve de nada Tu persistencia Tu existencia Tiene tan poca presencia Que brilla menos rapeando Que si lo hace por su ausencia No lo entiendo loco No se lo merece Por más que no lo entienda Por más que me aborreces No vas a ascender a CMS Eres más pesado que el Soma ¿Quieres ser tu propio jefe? Es que son glipolleces En serio Piensas que lo mereces No vienes más al Khan Que la culpa no es de ese De que te esforzases tanto Pero no lo consiguieses ¿Cómo es? Última Es la verdad amigo A mí esta noche nadie me puede conmigo Perdón por lo que anhelabas tanto Pero esta jornada viene a CMS A calentar el banco Tiempo Digo loco que lo que Está hablando el peroné Pero no Bueno sí Me lo sé A mi hijo le diré A clase no Quédate Solo puede enseñarte Cosas que yo le enseñé Pa' que vas a ir a la segunda base Si teniendo en la primera Tienes al que dio la clase Maestros autopropios Del monopolio Estilo original Complicidad Nunca copio ¿Cómo es? Tú ahora dices que eres el más bumba Pero, pero bro No sé por qué dices eso Porque tiras flows Imitando al KCO Es verdad Eres él Eres KC No 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 Te dan el no Y te dan el veto Ni un voto Y es por tu careto Yo te meto Ya estás roto Si me meto No sujeto el foco Soy el que está debajo de él Partiéndote ese cacarroto A lo cacaroto Vistes de cala Con la ropa que te pagan Piensas que está guapo Yo destaco De retaco Hermano Yo destaco XXL de la cosa Aunque esté flaco Así de guapo Última Tú en cambio 7X necesitas En la competí Siempre que meditas Es la primera vez Que tú y yo nos ponemos Y nos enfrentamos Y el resultado Desde el easy mode Está bastante claro Y Hermano 3, 2, 1 Time is up Ha empezado hablando De los migos El payaso Tú nunca has tenido amigos Y has vivido en el ocaso Yo prefiero estar solo Que buscar amor en brazos De aquel que te apuñala Mientras que te da un abrazo Que me cuenta el puto toy Habla de redes sociales Y ya no sabe lo que soy Yo soy el novio De manifestantes De Minneapolis Luchando en nombre De la muerte De George Floyd Que me cuenta Sobre toda Yo por ruedas Suento odio A todas horas Se va al sol De caliente A su supernova Mi adiós se alimenta De sus superna Y está tan raro Que se atora Que me cuenta Si es que lo parto Hablas del ascenso Puto niñato de infarto Desde que le dejé tercero Lloró tanto Que convirtió el Sáhara En un desierto de fango ¡Díselo! Que me cuenta Sendo Yaco Está claro Que en el beat Lo mato Y tus sillas Para hacer notar Más tu presencia Y hago que se queden mudas Las voces De tu conciencia Última Puto enano Más enano Que unas bollas Coño de su padre Unas trituradoras Y una brigada de toras Pa' ganarme a mil Hace falta mil horas Las que le faltaron En la incubadora ¡Tiempo! Yo soy enano, claro Y tú, Yonki Ves el London Ahí como la entrada De tu culo El puente de San Francisco Como tu tabique Y la torre de Pisa Como un turulo Y es verdad Sé poco de fumar Pero ahora dice Que fuma OCB Que son porros Para depresivos Es como dejarlo Con tu novia Y decir Bueno, pero Seguimos siendo amigos Yo Yo Check, check, check Me queda uno a mí Me queda una capela Mira, hermano A mí no me tires por fumar Porque me pareces Una mierda histórica Tú no sabes De mi puta vida De su estado Y de sus crónicas Y lo mío Con los porros Es como lo tuyo Con tu piba Ambos mantenemos Relaciones que son tóxicas Yo Entra ahora Y parto a la escoria Me habla de la histórica Por su trayectoria Su carrera Es pique con él Se queda Porque por culpa De un junior Va a mentir En su historia ¡Yes! Hermano Que hablas de mi historia Te parto en la pista Tú no has hecho Ni un tema Mi hermano No has hecho Ni un freestyle Decir que tú eres rap Es contratar a una prostituta Y darla de alta Como masajista Mira tú sí que lo subes Sumes el problema Pero no se pega Ni en freeze Ni en temas No se pega Yo atraigo el éxito En esta escena Más que magneto Desnudo En una tienda De nevera ¿Cómo es? Que habla de sus piernas Buda que habla de sus piernas Yo sí que te voy a romper Lo poco que tienes de piernas Con ese minicuerpo Y ese cabezón Que albergas Que su flan Te parece el chasis De un camión cisterna ¿Cómo es? ¡Oh, yes! ¿Os habéis dado cuenta? Por eso no la han gritao Preparada de mierda A Oliver Atom Hablando de piernas Me recuerda Pues si las mencionas Las ves porque las inventa Mira, mira Está diciendo Que me las preparo Este puto compadre No denuncies un crimen Yendo lleno de sangre Porque tú para ganarme Tienes que soltar más tinta Que Michael Schofi Para escaparse de la cárcel Para escaparse del alcance No lo veis Que tengo más narrativa Que el anillo de los Lakers Voy a borrar Lo que tú has creado Por siempre Tú eres Michael Schofi Y yo el láser De Darth Vader ¿Pero qué está hablando Este cabrón Sobre el beat? Yo soy Dominique En sí Departo en la puntuación No hables tanto De más que el cabrón Te dejo el culo Como el aro Y no haces un mate Porque eres un tapón ¿Cómo es? O sea, súper nueva Memo Y el baloncesto Es como los de tu estilo En los raperos Porque el cuerpo De Kevin Durant Es la escena Memo Desde hace un año Solo hay un gemelo bueno Hermano Mira, ¿qué coño ha pasado? Solo hay un gemelo bueno Mira, qué alto que has llegado Pero ten cuidado Que los que llegan alto caen Si no mira a Kobe Bryant Con el jet privado Pero como dices Hablando de tus complejos Que donde yo llego Te está dejando perplejo Yo no llego alto Pero estoy llegando lejos Porque tú ves periscopios Y yo miro en catalejos Tú miras en catalejos Pero qué coño sutura ¿Por qué movéis las manos? Es una mierda No me apura Tú tienes complejo Con tu altura Pero si no aprendes Mirar por dentro Lo de fuera no se cura Lo de fuera no se cura Tres, dos, uno Vámonos Eso es lo que pasa Primo Lo voy a matar Estoy metiendo Sobre el gramo Y a lomos de Leviatán Abro las aguas Con Moisés Entrando en este trap Te has metido Con el crack Sin saber ni nadar ¿Qué vas a hablar? Así es como lo siento A este puto rapper Lo reviento Tú eres el Titanic Un banco de papel No llega a sus dientes Yo el Capitán Fin Y mi barco Llega a buen puerto Pero llega así te parte Ahora no la ves A Goke Robben el botín En un instante Su barco es Robben Teniendo a Iker delante Le saca de sus casillas Ser un holandés errante ¡No! Vuelves para afuera Vas a tragar suelas Tú no tienes más Serás la ramera Tienes mucho ego Para muy poca carrera No intentes ponerle un ancla Al cuerpo de una patera ¿Cómo es? Habla de ancla Pero yo hasta lo reviento Tus temas son Hollywood Lo podría ver Pues presume de unas letras Que solo son cartas Demasiado para él Que no me hable De películas Que le voy a vencer Él es Juego de Tronos En verdad Se cree que es John Nieves Pero el mongolo Se nos drogó con cal ¡Cambio! Él no te habla de Hollywood Pero me pongan a estos letrasados Y yo soy súper dotado Como Einstein Me ponen a mayores Y acaban siendo topados Como niños en la red Pedófila de Jeffrey Epstein ¡Oh! ¿Qué ha pasado sobre cero? A mí no me gana Esta puta mierda de rapero Yo en el bici Me lo dejo a cero Y canso más fuerte Es que Bufalo Pile en silencio A los cojeros ¡Oh! ¿Qué está pasando? En el clama Yo lo pato sobre el pin Siempre en el piste ¡Hey! La altura de este niño es triste Me recuerda a la peli del árbol Que creció bajo el eclipse ¡Oh! Te estoy follando Hermano, tú a mí ¿Qué me estás contando? Porque tu rap es patético Y hasta el mejor actor De Hollywood Tras el telón Siente miedo escénico ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Larga, mi! ¡Uno! ¡Eso es la base, interactúa! ¡Hey! Por eso la gente habla como una cacatúa Dime cómo soy Jimi Hendrix con la púa Mejor de la salida vacúa ¡Oh! Que empieza como acaba Y por eso no puntúa ¡Oh! ¿Cómo es? ¿Cómo es la discreción? Ni yo dices que soy el perrito de Asier Yo te derrito la cien Yo omito que quien causa el delito Es quien se ha escrito la batalla al cien ¡Oh, damn! Y tú te la has escrito Sí, te la has escrito ¡Ah! Eres colega del capo Y se nota poquito ¿Cómo? Cuando yo rapeo afloran los gritos La FMS es la bola y la controla El yoga bonito ¡Oh, guau! ¡Oh! Demasiada parra Mucho estilo y underground Lo que a ti te falta en el vinilo Solo un round Y así es como coño te has caído Síndrome de Down Deja de ser retraído ¡Oh! ¿Lo entiendes o no entiendes? No sonrías así Cuando tú sabes que pierdes Por eso Rose es la Red Bull en el conjunto Aunque seas DiCaprio Nunca acabaréis juntos Última Última movida Es la República Que lanzo con mi rima Es la acústica Homicida Es la última La última vez que le ves con vida ¡Oh, dieeeep! ¡Oh! En 3, 2, 1 Vámonos ¿Quieres que yo haga una promesa? Tú vas a dejar el whisky Sí, lo voy a repetir porque sería muy difícil Tu nombre sobre la mesa sería Boyan Crickets Demasiada promesa y cri-cri hacen los grillos No te agrada ni la grada ni el banquillo Quieres una promesa es el flow que te atraviesa y pesa sobre este estribillo Yo no soy de prometer ni de cumplir Soy de callarme la boca y de nunca decir Lo que tengo que hacer tampoco ni presumir Porque soy mucho de dar y luego no de recibir ¿Te ha quedado claro? Tú tienes promesas que al final las cambias Loco porque nunca me hace gracia Hay una promesa que en mi vida te contagia Que te atravieso el prensito y te provoco una hemorragia Cambio Una hemorragia ¿Me prometes que la siguiente no te trabas y la clavas con eficacia? Si lo prometes pues perfecto ¡No! Me he trabao pa' equilibrar este duelo perfecto Así que te prometo que te mato en compromiso ¿Has visto? Te lo compro a ti y te hago casomiso Joder, el bibi me toca este paquete Con trao se centra en ser billeta y yo en ser billete ¿Captas eso? Joder, has visto, yo tengo el progreso A mí me da igual, tronco, porque soy elegante Has visto, tronco, que soy espeluznante La promesa de que iba a pasar Khan Y votaron a Hander Eso es una promesa pues no cumplida A mí me da igual, tronco, porque mantengo la alternativa Pero da igual, yo tengo calidad Tú eres una promesa como Eden Y a mí me falta del Hazard ¡Auxenna! Vámonos 3, 2, 2, resto, tú eres un mongolo, cabrón Tu cabeza en modo reunión, tu cuerpo en modo avión La verdad yo lo siento porque entonces te deslizas Cojo el gato del coche y tus ruedas pinchan La verdad que tienes cara de granja en el barrio por cerdo Por eso yo cambio la franja horaria En México me han puesto hasta el soyaco Porque tengo que insultarlo mientras el gordo se va a hinchar a tacos Yo soy el J Daniel, tú eres el J nadie Te bailas una jota y te echan la bota en el baile Yo quiero la república, mirad mi cara Su muerte y mi última llamada Si quieres que bronca la previa No tengo necesidad de esta tragedia Tú vas a masticar esta comedia Es la serie, estos se ríen de ti a medias El host dicen que es beca, tú eres el que tiene becas por puto estrés No me estresan, eres un personaje Y tienes un blindaje emocional después de manchar tu imagen Ay, si son suscriptores Lo que tú tienes es la isla de las tentaciones Loco, tú solo quieres billetes Pero si no rapearas estarías con grilletes Yeah